Te perdiste la semana de las inundaciones. Imposibles cantidades de agua y algas han caído dentro de las casas, según me informó la vecina. La humedad, eso es cierto, estaba por todas partes. Ayer leí que los calamares y las sepias se están multiplicando en pleno cambio climático. No imaginas todo lo que se tragó el río y todo lo que vomitó, pero ¡Ay! ¡Qué, ay! ¡Qué corazón! ¡Qué bombe hay detrás! ¿Qué es lo que está drenando un organismo? ¡Sí! ¡Debe ser! ¡Al menos todos vimos el burbujeo! Parecía que trataba de emerger. Algo parecido a la metamorfosis de mi caligrafía. ¿No crees? Una vez conocí a una chica que creía que podía cambiar su personalidad si cambiaba su manera de escribir. Funciona en los dos sentidos, decía. La estación de las lluvias se alarga como un pasillo lleno de ecos y lagartos. Una inexplicable floración muy, muy frágil, casi transparente, recubre todo, incluso las paredes del cuarto de baño. Reaparecieron los insectos. Se cortan las ondas que traen la voz de la radio al final del día. El silencio se vuelve pesado, lento y torpe. Se pierde. Entran los accidentes. No funciona más la traquea fraccionada, creo. Estoy retrocediendo a un estado antiguo que alterna dos ocupaciones. Producir líquidos. Sólo me hace falta balancearme un poco, estar sola, escuchar el calor pálido, dorado, del cielo, de un azul cada vez más eléctrico que suena. La otra opción, beber líquidos, cosa que he estado haciendo. Lugares cerrados, por ejemplo, en contexto de estrés, líquidos ardientes, calman llama de agua. Oh, en contexto festivo inútil, tan inútil, seguirás teniendo sed. El desierto se instala en medio de la música. Mis ojos y mi cuello rígido se quedan muy lejos, cargan con el peso de una tierra calcinada. Dentro de mis últimos sueños, un pulpo, sí o no, es éste el camino, será por el calor y la luz de los dispositivos electrónicos. Se volvía espuma. Tenía un gusto ácido, salado, que deshacía los dientes. Oh, no te asustes, hoy no voy a hablarte de dientes, claro que no. Me he dado cuenta de que pasé los meses de frío incubando algo que recién ahora se mueve. Escribo con gran dificultad. Cuando leo todas esas cosas maravillosas me digo, y tú qué esfuerzo enorme para mantener esta ficción de la escritura. Lo inexpresado se coagula dentro, forma una isla poblada por animales inimaginables, y entonces trato sólo de comunicarme con ellos. No sale como él esperaba. Trato de apuntar algo, todos esos sonidos diferentes, ritmos, pero estoy deslumbrada. Despierto y es lo más profundo del agua. Ahora hace mucho que el río quedó atrás. Llegué, sin querer, a una fosa. Era porque estaba tan oscuro. No quedó más remedio que reptar. La arena del fondo es increíblemente fresca y suave. Sí, sí, ahora avanzo y pronto encontraré a los peces avisales. Lo siento, me perdí, me hundí demasiado abajo, se me abrieron branquias invisibles. No puedo terminar con esto. Gracias.